Relato un niño con cuernos, caso Robert, dice... Ok, ¿será ese? Este, ¿es como tu yo ebrio? No, 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 ¿saben qué? Me ayudó mucho juntarme con gente. Este, yo era muy, muy pinche tímido. Madre, sabe, a lo mejor me cuelgo platicando. Espero que no. Pero a ver, este, yo era muy tímido. A la edad como de 16, 17 años. Dije, güey, pues ya, o sea, quiero... Quiero que una vieja me diga que no. Entonces, este... Pero yo que le hablara a una mujer, jamás, ¿no? Entonces, me comencé a juntar, ya entré en ingeniería, y me comencé a juntar con unos compas que, pues, eran bien pinches movidos y hacían un chingo de cosas y, este... No eran así extremadamente que ligadores ni la chicada, pero, pues, sí eran mucho más despiertos que yo. Y yo fui muy sinceros con ellos. Les dije, güey, yo la neta soy bien pinche tímido. Ayúdenme a hablarle a una vieja, no sean así. Sí, este... Y muy buen pedo porque... Yo tengo la teoría, o bueno, existe la teoría avalada por muchas personas que, la neta, nosotros los tímidos, hay un extrovertido que nos adopta y nos lleva, güey, a vivir la vida. Entonces, así me pasó, tal cual. Tal cual, un extrovertido me adoptó. Y este... Que ustedes conocen... O les he platicado de él, que se llama Enrique. Un saludito, Enrique. Este, compa, me ayudó en muchas cosas. Este, y hasta que ya dije, güey, pues, no mames. Hay un ejemplo que alguna vez leí mucho. Y es el de... ¡Ah, que tu perra madre! Y es el de... Muchas personas dicen, ¿no? No mames, los niños ya están bien despiertos, güey. Pinches niñitos, ¿cómo... ¿Cómo así les presto el celular? ¿Y ya se la saben los niños? O sea, traen este pinche chip, ¿no chingón? Traen este pinche chip de que son cabrones ya con el celular. Pero no es que los niños nazcan con un chip. Es que los niños tienen un chingo de tiempo libre y ahí andan picándole y picándole y picándole al teléfono, ¿no? Esos son los que los hace ser tan buenos. ¿Por qué te estoy platicando esta pendejada? ¿Por qué te estoy poniendo un ejemplo tan pendejo? Porque así se aprenden las cosas, haciéndolas. ¿Cómo aprendió el niño a usar el celular? Lo agarró el pinche celular, falló un chingo de veces, hasta que se dio cuenta que con el dedo ya baja, este... o sube el menú del teléfono, ¿no? ¿Cómo aprendes tú a platicar con la gente? Pues haciéndolo. Al principio vas a platicar pendejadas. ¿Te gusta el pan? ¿A ti te gusta... ¿Te gusta el pan? Pero ya la segunda vez lo vas a hacer mejor y la tercera vez lo vas a hacer mejor. Este es un gritón, vea. Sí, es un gritón. Con este güey no va a llegar a ningún lado, entonces. Y así, güey... O sea, la primera vez, este... Bueno, no fue la primera vez, porque la primera vez fue en primaria. Yo me la declaré una niña en primaria, güey. Porque en primaria yo era más huevudo. Pero a los 17, 18 años, llegué con una morrita y le dije... Oye, pulaneta, ¿me gustas? Y yo iba... Me estaban temblando las pinches patas, güey. La morra me dijo que no. Pero ese día me fui contento a mi casa, porque dije... A huevo. A huevo. Me animé. Va a haber una vieja que me diga que sí. Si no... Así dije. Si no, me hago puta. Así dije, güey. Totalmente en vivo. Y te hiciste... Sí. Eso. También que me ayudó mucho juntarme con personas, les digo una vez más... Que me ayudaron, güey. A ser más extrovertido. Entre ellos, pues, el We're Ever Tomorrow Crew. Muchas veces uno comete el error... Muchas veces uno comete el error de pensar... Güey, si no estoy con este grupo de amigos... Nadie más me va a hacer caso y voy a estar solo, güey. Esa es una de las ideas más pendejas que te puedes hacer. Porque yo por un tiempo estuve como muy pegado... A compras que me hacían bullying, güey. Me pasó en la secundaria... Que no me bajaban de pendejo. Me pasó en la prepa que había güeyes que no me bajaban de pendejo... Y siempre bromeaban como me vestía... O por cómo hablaba. Huevos. Le bajo huevos. En la primaria una niña no me bajaba de tonto, de menso... Este... Y uno se deja de esas pinches opiniones, güey. ¿Por qué? Porque piensas... Si no estoy con esta gente... Me va a costar hacer amigos de nuevo, güey. Puta mames, ¿qué voy a pasar por otra vez por ese pinche proceso? Mejor voy a dejar que me digan y me traten de pendejo, güey. Entonces también tomé la decisión de... De no mames, voy a buscar un grupo de compas que pues no me trate de pendejo, ¿no, güey? No es como que yo les haya dicho a esta gente... Adiós para siempre, güey. Pero... Digamos que ya no me junté con estas personas... Y comencé como a abrirme más el panorama y... Pues conocer otras personas. Ay, güey. Hasta que llegó a la universidad y ya conocí al War Ever Tomorrow Crew. Que con ellos me empecé a sentir muy a gusto en su momento. Este... Porque aparte de que pues también traen sus propios traumas y la chingada... Pues son buenas personas, ¿no? Ajá. Algo que me gustó mucho del War Ever Tomorrow Crew... Yo me sentía muy a gusto. Es que ya a la hora de ya estar haciendo videos, por ejemplo... Yo comencé a dar ideas. Una de las cosas que me costaba mucho a mí... Era dar ideas o decir mi opinión en ciertas cosas, güey. Con ellos... Me empecé a dar cuenta de... No mames, con estos güeyes... Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, primo. Espérame, espérame. Hijo de perra, güey. Bueno, vámonos. Ahora de irnos. Sí, una de las cosas que me gustaban mucho a estos güeyes es que yo podía decir ideas... Y ellos no me pendejeaban, güey. Es más, muchas de las ideas que yo daba... Pues terminaban en videos o terminaban en bromas... Que, este... En bromas, en los mismos videos, ¿no? Entonces, me sentí muy a gusto. Yo digo que parte de... Mucho del cambio de mi personalidad fue con estos güeyes. Porque ahí fue donde realmente y verdaderamente... Comencé a decir lo que pensaba. Bueno, en ingeniería también, con Enrique. Con Enrique también. Y me di cuenta de... Güey, pues no siempre te tienes que quedar callado, ¿no? O sea, igual y dices una pendejada... Que me pasó ya muchas veces. Y pues el güey era Berto Morro Cruz también. Hijos de su perra madre. Este... Y si te equivocabas al hablar ya... Después nos hicimos bien pinches llevaditos. Pero, este... Pero eso igual te enseña que... Güey, no pasa nada. O sea, si dices algo y la cagas... No se acaba el pinche mundo. Lo vuelves a intentar y ya, güey. Yo creo que eso. Eso me ayudó. Eso me ayudó mucho. ¿Qué ingeniería era? Era... Ingeniería en sistemas computacionales. Ya con eso... Con eso... Me tocó estar en más grupos. Este... Personas que inclusive ustedes conocieron. Ahora sí ya comencé a decir lo que yo pensaba, ¿no? Si alguien me faltaba el respeto, sí llegué a decir... Oye, cabrón. No me late que hagas eso, güey. Pues, por favor, dejar de andar chingando. Y cosas así, güey. Entonces, este... Pues, güey. En resumen. Rodéate de gente que te haga sentir a gusto contigo mismo. No es como que todos te den gusto, ¿eh? En la vida, pero... Pero, pero, pero... Tampoco tu inteligencia emocional debe depender del grupo... Donde estás rodeado, pero sí ayuda. Sí ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!